El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Hoy estamos a agosto 22 del 2014. Yo estoy en Seattle, Washington. El ministerio de Cristo libera. El ministerio de liberación y sanidad. Yo estoy aquí en Seattle, Washington. Mi hermana se encuentra en Francia. Hermana, Alexandra, cuénteme qué es lo que pasa con la señora. ¿Cuál es el problema de ella? ¿Por qué quiere liberación? Bueno, la señora, ella es francesa. Ella tiene muchos, muchos problemas en su vida. Demasiados. Entonces, ella quiere, ella sabe que tiene muchas ataduras. Tiene muchas ataduras en su vida. ¿Qué le pasa con ella? ¿Qué sufre? Ella sufre de depresión. Ella sufre de angustias, de ansiedad, de miedos, de instabilidad. Ella se desvaloriza mucho. Ella tiene problemas con su familia. Desde que divorció, empezó a sufrir mucho de insomnios, de miedos, de pesadillas. Y desde ella, ella en su familia han vivido muchos suicidios. Entonces, ella tiene muchos problemas a nivel familiar. Muchos, muchos, muchos. Hizo mucha brujería. Ha hecho toda clase de brujería posible e inimaginable. Su ex esposo también. Ella es divorciada desde el 97. Y su ex esposo también ha hecho mucha brujería. Ellos se echaban, se lanzaban cosas entre ellos de odio. Y la hija, la hija en este momento está con un muchacho, con el suelo, es mazón. Está en la mazonería. En su familia han habido muchos suicidios. Muchos suicidios y en la parte del esposo también. La abuela, la abuela se fue en un hospital psiquiátrico. Se ha suicidado. El suegro de ella también. Un ex novio que ella tuvo, se suicidó también. Hay muchos suicidios en la familia. Hay muchos problemas en los bebés también. Para nacer, hay problemas de aborto, problemas internados. Y algo que más tiene un cantidad de problemas. ¿Ella es cristiana? Sí, ella es cristiana desde hace dos años. Ok, gloria a Dios. Pregúntale si ella cree que Jesús la puede liberar. Pregúntale. Es que Jesús puede liberar. ¿De qué Jesús? Solo Jesús puede liberar. Sí, Jesús es mi vida. Amén. ¿Ya vio los videos de liberación y todo? ¿Tú has visto videos de liberación? ¿Qué delipas? ¿No? ¿Un o dos? No, está. 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 Ella no era capaz. No era capaz. Miró, pero no era capaz. Muy atacada. Ella lo siente. Ella lo siente que están mucho alrededor de ella. Ok, bien. Perfecto. Ok. Vamos a empezar a liberación con ella. Para mencionar el milagro en ella. La libera y la sana. La sana. ¿Qué demonios como tú sabes muy bien? Bueno, alors demonios, vous savez très bien. ¿Y es que esta mujer es de Jesucristo? Que cette femme est de Jesucristo. Y eso hace la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. ¿Tú sabes lo que significa eso? Tu sais ce que ça veut dire. Tu sais lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tu sais ce que a fait Jesús en la cruz del Calvario. Tu sais lo que significa eso. Tu sais ce que ça veut dire. Tu sais lo que significa la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Tu sais ce que ça veut dire. Le sang. Qui a fundé en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia. C'est ça qui fait la gran diferencia. Esta mujer que es libre ahora. Maintenant tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tienes que ocuparla. Il faut sortir de là. Te llevas todos los demonios que esta mujer tiene. Alors je donne à tous les demonios qui sont dans cette famille. También à tous ceux qui sont dans la famille de cette femme. Et tous ceux qui sont dans la famille de cette femme. En nom de Jesucristo. En nom de Jesucristo. Fuera de ahí. Dehors. Esta mujer es libre. Se fume libre. Jesús pagó por ella. Jesús a payé. Pagó su libertad. La payé por su libertad. Y ustedes lo saben bien. Y vous lo savez. Esta mujer era culpable. La femme le était culpable. Tienes que pagar. Il doit payer. Pero ya Jesús pagó por ella. Il doit payer. Ustedes lo saben bien. Il doit payer. Lo sabe très bien. Lo pagó a precio de sangre. Il doit payer. Le proveur de sonido. Así que todos ustedes. Maintenant. Vous tous. Recojan todo. Prené tout ce que vous avez. Empaquen todo. Prené toutes vos affaires. Incluido enfermedades. Même les maladies. Ruina todo. Tout. Le chômage. La pauvreté. Tout. Y se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús para entre el abismo. Et vous partez maintenant au nom de Jesús. Dans la vie. Fuera de ahí. De. Todos. Tous. Todos. Tous. Incluido los demonios de los antepasados. Même tous les demonios de la generación pasada. De esas maldiciones renacionales. Toutes les maldiciones de la generación. Están en todo. Tous. Porque es una cruz de calvario. Jésus a été en calvario. Él llevó tanto las maldiciones. Él le portó la legría de maldiciones. Porque escrito está. Capsé te crie. Maldito es el colgado de un madero. Maudit celui qui est en un endroit. Jesús hizo maldiciones en la cruz. Jésus a été maldiciones en la cruz. Para que esta mujer. Para que la humanidad. No la llevara. Porque la humanidad no la llevara. Estas maldiciones. Estas maldiciones. Que son la causa. Son la causa. Por lo cual usted está en esta mujer. El peché. Que son en esta mujer. Así que ya se acabaron. Maldito es el fin. Así que todos ustedes recogen todo y se marquen a nadie. Para siempre. Maldito es el nombre de Jesús. Maldito es el nombre de Jesús. Por esta mujer. Dehaut. Para siempre. Por siempre. El nombre de Jesús Cristo. Maldito es el nombre de Jesús. En la vida. Todos. Todos. Include los demonios de brujería. Maldito es el nombre de Jesús. Se van a estar en esta mujer. San vos. Include los demonios de pastos. Todos los pastos que le han hecho. También se van. Dehaut. Porque Jesús Cristo en la cruz del Calvario. Hizo un pacto de sangre. Hizo un pacto de sangre. Hizo pacto eterno. Es de bendición. Es de liberación. Y es sobre todo pacto. Es el suerte un pacto. Anterior. Presente. O futuro. El pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario es todopoderoso. El pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario es todopoderoso. Y anula todos los pactos. Y anula todos los otros pactos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es que el pacto de ustedes también quedó anulado. El pacto que yo he hecho con ustedes es anulado. ¿Qué es la causa por la cual citaban estas mujeres? Es la causa del pacto que no se ha hecho. Se acaban los demonios. Se hagan todos estas mujeres. En el nombre de Jesús, Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo fuera. Puso dehors. Todo fuera. Dehors. De su cabeza. De su cabeza. De sus oídos. De sus orejas. De sus ojos. De sus ojos. De su boca. De su garganta. De su garganta. De su garganta. De su cuello. De su corazón. De su pecho. De su espalda. De su estómago. De su estómago. De sus partes íntimas. De su parte íntima. De sus glúteos. De sus glúteos. De sus piernas. De sus jambas. Brazos. De sus brazos. Pies. De sus pies. Uñas. De sus hombres. De todas partes. De partout. Este amor que es libre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. De todos. Todos. Muerte. Morte. También te vas de ahí. De enfermedad. Maladía. También te vas de ahí. De sufrimiento. Sufrencia. Todos. Todos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. De. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No soca ni un solo ahí. Y a pancer que resta. Jesús la liberó. Jesús la liberó. Sagan todo ahí. Puse de oro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta mujer es libre. Esta mujer es libre. Desocupenla. De oro. Y nunca más vuelves a esta mujer. Y tú no revienes más a esta mujer. Sale de depresión. La depresión. Insomnio. La insomnio. Tristeza. La tristeza. Sufrimiento. La sufrance. Todos. Todos. El nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. De oro. Totalmente. Entierro. Sé que hay unos demonios que se quieren quedar. Yo sé que hay unos demonios que quieren quedar. Pero eso no depende si quieren o no quieren. Es lo que diga la palabra de Dios. La palabra de Dios para obedecerla. Ustedes lo saben bien. Esta mujer Jesús la liberó. Pagó por ella a precio de sangre. La perdonó. Ella es hija de Dios. Y usted tiene que irse de ahí. El nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo. Son desarraigados. Arrancados de raíz. En nombre de Jesús. De ella y familia. De él y toda su familia. Amistades. Todos los amigos. Casa. La maison. De su hogar. Esta por el libre. El nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo. Fuera de todos. De él. Todos. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Fuera. De él. 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 Fuera. Fuera. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Fuera. De él. Para siempre. En el nombre de Jesucristo, fuera, suicidio, fuera muerte, fuera enojo, fuera ira, fuera La coler, fuera violencia, tristeza, melancolía, soledad, tos, esta mujer quedó perdonada, esta mujer es libre, en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí Fuera, fuera, todas las brujerías, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, las anulo, anulo, cancelo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo Todos los conjuros Todos los rezos Todas las palabras de maldiciones Que hicieron con las brujerías Destruyo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Todos los muñecos Fotos Todas las fotos Que le hicieron a esta mujer En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Cancelo todos los conjuros Que le hicieron A través de las comidas Bebidas Ropas 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 Pelo Uñas Objetos familiares O la familia Todos los cancelo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Incluido idolatría Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Fuera 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 Mando la espada Que es la palabra de Dios La palabra de Dios Y con la punta de la espada Saco todos los demonios Que están en esta mujer metidos Los arranco todos Los desprendo Donde están agarrados Los desato En el nombre de Jesucristo Si no me muevo Al mismo En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Fuera En el nombre de Jesús Fuera Eres libre Nombro de Jesús Eres libre Te declaro libre en el número de Jesús y sana en el número de Jesucristo en el nombre de Jesús repite, soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró abre los ojos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eres libre? ¿Le estaba oliendo la espalda? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué es que te ha ido con mi experiencia? Yo vi que una visión ella veía caras una mujer que movía su cabeza y ella veía oscuras, con las oscuras pero también con luces y no más yo sentí un olor de muerte si pregúntale a Cristo lo que sentí a ella se le fue si tú escuchaste eso antes de partir lo que vio ella de la mujer y todas esas cosas que vio en la mente como vio se fue, se apareció entonces después se fueron dice que Jesús la liberó Jesús está libre Jesús está libre gracias Jesús amén gracias Jesús sienta con la espalda ya si tú vas a continuar dos minutos le está doliendo el hombro ok dice que cierra los ojos demonios suelta a esta mujer en nombre de Jesucristo váyanse a la espalda de esta mujer su cuerpo vos láchez le dos y del hombro y del hombro y del hombro y del hombro fuera de ahí y del hombro todos 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 usted no tiene ningún derecho legal sobre esta mujer no había ningún derecho legal sobre esta mujer no tiene Jesús el derecho legal sobre esta mujer solo Jesús ha su derecho legal sobre esta mujer la compró a preso de sangre y la achete y la rachete por el santo ustedes lo saben bien y vos lo saben así que salen de esta mujer ahora vos partez el nombre de Jesús de inmediato se van fuera de ahí en nombre de Jesús fuera de rapidez de ahí en el nombre de Jesucristo en nombre de Jesucristo suelten el hombro la espalda suelten la se van para adentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí aunque cierre los ojos ahí demonio de la cabeza demonio también contigo demonio tiene que ocuparla sé que están por los pecados esta mujer ofendió mucho al Señor no lo conocía ofendió mucho al Señor pero ya eso pagó así que salen de esta mujer los expulso en el nombre de Jesús de ahí fuera fuera de ahí no tiene ningún derecho legal usted lo sabe muy bien fuera de su cabeza llamó una opresión a la cabeza fuera de esta mujer en nombre de Jesucristo en nombre de Jesús todos no dejen nada en esta hija de Dios fuera de ahí su cabeza sus pulmones donde están ubicados fuera de ahí en dehors de su tête de su pulmón donde ustedes él queda libre ahora ahora tú eres libre la sangre de Jesús es suficiente ustedes lo saben bien fuera de ahí Jesús es suficiente el sangre de Jesús es suficiente el nombre de Jesús en nombre de Jesús todo rápido ahí todos no tiene ningún derecho legal no había ningún derecho legal en absoluto absolutamente no esta mujer de Jesús la justificó en la cruz del Calvario la justificó la justificó la santificó la santificó la redimió la rescató la redimió la redimió la redacción y la salvó 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 usted es libre en su nombre él es libre totalmente libre él es completamente libre en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo eres libre en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo eres libre hija de Dios para los ojos entretenas que es libre la vida de Dios ouvre los ojos da la gracia a Jesucristo don dime así a Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús yo te amo gracias Jesús yo te amo eres mi Señor mi salvador te amo y quiero vivir para ti Señor amén 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 él es bueno hermana él ama a usted yo también lo amo dice amén amén hermano lo creo lo amo dile que acepte que está libre que lo repita porque sus pecados fueron perdonados no puede haber demonios ni depresión ni enfermedad nada en usted porque Jesús todo lo hizo en la cruz del Calvario es bueno Jesús a tu persona para y entonces no hay depresión ni depresión ni depresión ni depresión ni depresión ni depresión hay que subir el pecado hay que subir las enfermedades porque Jesús llevó ambas cosas llevó los pecados y las enfermedades con la sangre de Jesucristo nos perdonó los pecados y con su cuerpo que fue golpeado fue diciendo que fue el cuerpo de Jesucristo por su llaga fuimos nosotros curados estamos hablando de sanación física estamos hablando de sanación física así que Jesús llevó las enfermedades en la cruz del Calvario Jesús a amanecer las enfermedades en la cruz del Calvario usted no las acepte usted no 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 las acepte yo no acepte las enfermedades pregúntale cómo se siente ¿cómo se siente? ¿ayer? no ayer se siente un poquito más liviana que ahora que se goce porque Jesús la liberó que tú sois heurez maintenant que tú sois heurez maintenant Jesús te ha liberé ¿tú le crees? Jesús me ha liberado me ha liberado me ha liberado que ella dice que tengo que parar de pensar tiene que parar ella dice que tiene que parar de pensar que tiene muchas que es que tú penses que tú habías de pensar de quoi muchas cosas negativas que ella tiene que pensar ya que ella ya está liberada sí que es difícil porque está en una situación difícil ella siente que siempre hay algo que le impide vivir con Jesús que le impidía que te ampeche ¿ah? que te ampeche ¿ah? que te ampeche dijo ya terminó sí así es la impedía lo demonio que estaban ahí todo se lo impedía los demonios que estaban ahí y te lo impide no y te ampeche eso cierra los ojos para tapar los ojos en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo declaro los oídos espirituales de esta mujer libre para que llegue la palabra de Dios en el nombre de Jesús se destapan ahora totalmente en el nombre de Jesús su entendimiento se destapa ahora se abre para que tenga la comunión perfecta comisión de Jesucristo también su vista se arregla ahora en el nombre de Jesucristo sus ojos se arreglan en el nombre de Jesucristo para que pueda ver las cosas que el Señor quiere mostrar a ella oídos vistas espirituales se le abre en el nombre de Jesús esta mujer para que vea la cosa de Jesucristo y si hay demonios andando de vuelta por ahí también se ve en el nombre de Jesús de la mente de esta mujer fuera de ahí en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesucristo suelta el pensamiento de esta mujer su mente su alma su conciencia su subconciencia todos se van de ella en el nombre de Jesucristo totalmente contra el mental contra el mental te vas de ella en el nombre de Jesucristo suéltala la sangre de eso es suficiente fuera de ahí en el nombre de Jesucristo fuera fuera los arranco en el nombre de Jesucristo ahí los arranco en el nombre de Jesucristo fuera de ahí todo estorbo espiritual fuera en el nombre de Jesucristo ahí fuera de ahí para siempre en el nombre en el nombre de Jesucristo fuera 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 en el nombre de Jesucristo mi señor esta mujer es libre ahora totalmente libre totalmente libre fuera fuera de ahí ella quiere hablar ella está pensando en su esposo ahí toda atadura con el esposo está encebada ahí el nombre de Jesucristo todo el nombre ubicado con relación al esposo también se va de ella el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo qué quiere decir en relación al esposo qué quiere decir qué quiere decir para el marido yo sé no yo pensé a él pero yo no no de él sí a él mismo le vino imágenes de él y hace dos días lo perdonó ya ok de bueno de las imágenes son estas mujeres esta mujer ya lo perdonó tienen que decir el demonio de las imágenes lo parten ahora y esta mujer la perdonó entonces debe partir para siempre en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo todos todos ya lo perdonó esta mujer que era la causa por la cual usted estaba en esta mujer ya se acabó tienen que irse en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo fuera de ahí totalmente el nombre de Jesús entierna en el nombre de Jesucristo esta mujer se rompió totalmente déjenla quita el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo de Jesucristo salgan todos de ahí y sorten y sorten todos mientras de ahí de Jesucristo en el nombre de Jesucristo si esto es algo para ella en esta mujer se limpia la Dios señor si la restan por de yo la vida es la es la la ruego en el nombre de Jesucristo que estamos viviendo en el gozo de la salvación la vida abundante señor la vida en abundancia ¿cómo está? yo me estoy pensando mierda ya está pensando en su mamá ella está viendo a su mamá y yo siento el olor de muerte ¿qué pasó con la mamá ella? su abuela su abuela se suicidó en la casa donde está viviendo la mamá en este momento ¿aunque de buena muerte? de modem todos todos ¿saben esta mujer en nombre de Jesucristo? parte de Jesucristo y no vuelvan más a esta mujer desocupenla para siempre en el nombre de Jesucristo todo el mundo muerde se va a esta mujer de suicidio de suicidio asesinato de tuería todos se van a esta mujer todos se van a esta mujer no se queden solo de muerde en esta mujer no se queden solo de muerde no se queden solo de muerde en el nombre de Jesucristo desocupenla de 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 fuera de ahí de 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 estamos libres ahora no se saben en el libro salgan todo de ahí los ofretú de la todos 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 ella siente como si no se quisieran salir ok demonio el nombre de jesús demonio como cual es tu demonio que es tu demonio el nombre de jesús dale tu nombre demonio el nombre de jesús tu di tu no dale información a esta mujer en la mente para que no lo diga ni ella si le da la información dans sa tête qu'elle me le dise nombre de jesús nombre tu prénom c'est quoi ton nombre tu m'entend tu c'est que tu oye demonios tienen que dejar esta mujer tranquila tienen que dice la mujer el nombre de jesús demonio vous allez la la ch maintenant la la c tranquila en nom de jesús jesús pagó por ella si o no pagó por ella jesús pagó por ella si o no el nombre de jesús respondan si o no jesús pago por ella sí o responde usted sabe la verdad jesús pagó por ella jesús pagó por ella ella era culpable por eso jesús pagó por ella a precio de sangre usted lo sabe muy bien así que usted no ningún derecho legal sobre esta mujer ya así que fuera de ahí para siempre en el nombre de jesucristo fuera de fuera de fuera de su cabeza de su mente de su fuera de ahí en el nombre de jesucristo jesús es el rey de reyes ustedes lo saben bien y es la palabra de dios la palabra de dios de su para la de el nombre de jesucristo no de jesucristo de su para la sorter de la de su per la sorter de la con de la el está viendo estatuas de igles las estatuas que se ven en las igles que iglesia católica católica sí qué qué santo ven qué se ve como se ve como como si se ve como que se que que al exterior de el no 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 Dile que renuncia a esa idolatría, dile que renuncia a esa virgen, dile que no la quieren. Que le pida perdón a Dios, y que renuncia al bautismo de la iglesia católica, que renuncia al bautismo de la iglesia católica, que también es demoniaco, porque estaban puros santos y demonios ahí, dile que renuncia. ¿Por qué demonios se acabó? Nombre de Jesucristo. Pero, Demonios idolatría. Se acabó. Vamos a ser libre ahora. Fini. Fini. Esta familia es libre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Foray. Deo. Deo. Para siempre. Por siempre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. Eres libre. Tú eres libre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. 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 Pregúntale a qué ve. ¿Qué es el chimpón? Ahora estaba viendo luz y ya se está transformando en fuego. Como en fuego. Dile que vayas describiendo lo que está viendo. Dile que vayas describiendo lo que está viendo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Jesús. Así es. Estamos al que al libre. Porque mi Señor Jesucristo la compró esta mujer. A preso de sangre. Los pecados. Y ya fueron totalmente. Todos los pecados perdonados. Todas las maldiciones fueron canceladas. Todas. Todas las maldiciones fueron canceladas. Todas las maldiciones fueron canceladas. Todos los pactos que hayan cancelado. Todo cancelado. Jesús la perdonó a esta mujer. Y la liberó. No puede decir nada de ningún demonio en esta mujer. Nada de idolatría. Nada. Yo quiero que ni idolatría. Se van todos los demonios de religiosidad. Todos los demonios de religiosidad se van a esta mujer. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Todos los demonios con relación a la iglesia católica se van a toda esta mujer. Es que hablan a la iglesia católica. Tú eres demon de la iglesia católica. Ella también fue budista. Y bautizada. Ella se hizo también bautizar budista. ¿Ya renunció a eso? Sí, sí, sí. Ella ya pidió perdón por todo eso también. Ella hizo toda clase de brujería, pero también en el budismo. Ok. ¿Todos? Todos. Todo lo que relaciona al budismo, también se da esta mujer en nombre de Jesucristo. Más queja libre ahora. Todo esto que hay en el budismo. Esta es hija de Dios. Esta fue redimida por la sangre de Jesucristo. Ustedes saben bien. Ya eso lo justificó. Es una hija de Dios. Jesús, el redemptor en él. Jesús. Sagan todo ahí en nombre de Jesucristo. Sorte todos de la tierra. Mema, ella también tuvo un aborto. También tuvo aborto. También se va a esta mujer. Demos el molo. Fuera de ahí. El asesinato fue a esta mujer. Esta mujer le pidió perdón a Dios. La mujer ya fue perdonada por ese pecado. Todo tiene que irse ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera totalmente. Más queja libre ahora. En el nombre de Jesucristo. Ella en la brujería. Ella había hecho péndulo, cartas, la magia de sal, videntes, reunión con videntes, sanadores que hacen brujerías. Y le hicieron muchas brujerías a ella y a la hija. Y el exesposo entre ellos se mandaban cosas también. Y la misericordia, el amor de Dios. La misericordia, el amor de Dios. No pecas ni un demonio en esta mujer. Ni un solo. Ni un solo demonio. Y la misericordia, el amor de Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Están todos ahí, todos. Les sortéis todos. 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 Estamos a merecer el castigo. Claro que sí. Culpable. Por eso Jesucristo pagó por ella. Es verdad que él merece la petición. Jesús se hizo culpable. Sin ser culpable, Jesús se hizo culpable en la cruz del Calvario. Jesús no era culpable. Jesús se hizo culpable en la cruz del Calvario. Por él. Lo que es la ley de sustitución. Es la ley de sustitución. Jesús ocupó el cuerpo de la humanidad. De nosotros, de esta mujer. Para ocupar el cuerpo. Ocupar el lugar. Para que esta mujer y la humanidad. Tengamos la libertad. Tengamos libres. Para que esta mujer y la humanidad sea libre. Y vivamos bajo bendición. Él vive ahora en la benedictiva. Significa que Jesús la justificó esta muerte libre. Significa que Jesús la justificó esta muerte libre. Él es libre. La justicia de Jesús. La justicia de Jesús. La santidad de Jesucristo. 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 No hay nada en especial, no hay nada completo. Dile que Jesús la liberó. Jesús está libre. Que está totalmente perdonada. Que completamente no pardone. Totalmente perdonada, dile. Tan que no pardone. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Dile que ya no es culpable. Que no es culpable. Eres libre. Yo es libre, Antonio. En nombre de Jesucristo. En nombre de Jesús. Eres libre. Que si ya puedes abrir los ojos, no lo sabía bien. Ya, que lo abro ya. Que lo abro ya. ¿Cómo se encuentra, hermana? Para si es contenta. Es que estoy contenta. Un tiers... Oui. Que si es un tiers... Oui. Je... Je me... Je me... Je me... Je me... Je me... Je me... No sabe describir cómo se siente, no sabe decir. Ella se siente como cansada. Sí, se siente cansada. De hecho, lo que pasó fue una operación. Con la lucha que hicimos, fue una tremenda lucha. ¿Sacando demonios, imagínense? Imagínense. Está preguntando si tampoco están en su casa. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Génial! ¡Vaña! ¡Súper! 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 Compartan, compartan, compartan. ¡Amen! ¡Yay! ¡Yay! ¡Libre! ¡Yay! ¡Libre! 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 ¡Todos! ¡Libre! ¡Libre! Soniendo cantidad de demonios ahí Amén, amén Que sigan saliendo Sorte, sorte Sorte de la Una fringua Ya sigo sintiendo ese olor Yo sigo sintiendo ese olor Saben todo para adentro Habíamos enseguida En nombre de Jesucristo No, 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 no Habíamos la votación enseguida Habíamos la votación enseguida Vamos a hacerse más libre En nombre de Jesucristo Son todos de esta hija de Dios Todos 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 Ella está viendo un montón de cabellas que la miran Todos Todos de ahí Hija de Dios Venía por la sangre de Jesucristo Para adentro del abismo Inmediatamente el nombre de Jesucristo Todos 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 De su espalda a su estómago Fuera de ahí Todos Su espalda Todo Su estómago Su corazón Todo pecho Todo garganta Todo Nariz todo La sangre de ella Todo Y su casa Todo De su espalda El nombre de Jesús Todos Los arrancos de la espalda El nombre de Jesús El nombre de Jesús Los arrancos de la espalda De su estómago De su estómago En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todos 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 Dehors 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 Es hija de Dios La sangre de Jesús Suficiente Es hija de Dios Jesús está liberando Esta mujer totalmente Libre 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 Son desprendidos De su columna En el nombre de Jesús Son desprendidos De su columna En el nombre de Jesucristo Son desprendidos De su columna Y su corazón Pecho De su espalda El nombre de Jesús Son desatados Son desarraigados Y enviados En el nombre de Jesús Desarraigados En el nombre de Jesús Desarraigados También su estómago Amén También son desarraigados El nombre de Jesús De su estómago Todos 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 Su garganta Todos En el nombre de Jesús No se cae En esta mujer Incluimos Alto rango Todos Con su reino No se cae Ni un solo demonio En esta hija de Dios Jesús la compró Totalmente Esta mujer Sin hacer De monar Este Sin hacer Sin hacer Ningún daño El nombre de Jesucristo De su cabeza Pensamiento Cerebro Todo Mente Estómago Espalda Partes íntimas De la matriz Fuera de ahí El nombre de Jesucristo Todas las cadenas Que tiene esta mujer En la cabeza Todas las destruyo En el nombre de Jesucristo Destruyo Todas las cadenas En el nombre de Jesús De la cabeza Y de su cuerpo Todas las destruyo Todas las desagües Todas las de la cabeza Saben esta mujer En el nombre de Jesús De la cabeza Por ahí Todas las cadenas Que hay en la cabeza Todas las cadenas Todas las cadenas Todo de vudú Todo Brujería Todo Quisaría todo En su cabeza En el nombre de Jesús Mi Señor La sangre de Jesús Fue suficiente Ustedes saben que la sangre De Jesucristo Derramada en la cruz Fue suficiente La sangre estanta Y en el amor de Jesús Siente una presión Tan impresionante Tan impresionante Que en la cabeza Que no puede soltar Las manos Siente una presión Desocupen totalmente De su cabeza Nombre de Jesucristo De menos de la cabeza Suéltala Lásala 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 Nombre de Jesús Suéltala Nombre de Jesús Lásala Esta mujer Perdónada ya ¿Quién es la causa Por la cual Usted estaba en esta mujer? Todas las cosas Todas las cosas Todo lo que yo Todo lo que yo Todos 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 Son arrancados De raíz De su cabeza Estamos Fue perdonada Ya Demono Estamos Particando Mucha brujería Muchas cosas Muchas cosas Que confundieron Al señor Pero estamos Ya confesó El pecado El señor Le poniendo La perdonó Y ustedes Tienen que irse De ahí En el nombre De Jesucristo Fuera de ahí Para siempre En el nombre De Jesús Eres libre Hija de Dios Por la sangre Que Jesús Derramó Una cubierta El barrio Es libre Estos son Arrancados De su cabeza De su mente En el nombre De Jesucristo De raíz De su cabeza De su pelo No puede Hacer un demonio En esta mujer Porque ya Jesús La perdonó Ya la justificó Ustedes saben Bien que Jesús La perdonó Ustedes saben Que Jesús La perdonó Y tienen Que irse De ella Para siempre En el nombre De Jesús No hay opción No hay opción Demonios Estamos a quedar Libre ahora No hay opción Demonios Ustedes saben Bien las palabras Ustedes saben La verdad Y conocéis La verdad Y la verdad Os hará libre Tienen que ser Toda esta mujer Toda una parte De la brujería De la papá Abuelos Esposo Ya todo se rompió Son un lobo Estamos en la vida De Jesucristo Y es suficiente Tienen que saludar Totalmente En el nombre De Jesucristo Todos Esta francesa Queda libre Ahora En el nombre De Jesucristo Jesús la perdonó Jesús la perdonó Otros lo sabemos Bien Jesucristo El Hijo de Dios Vino acá a la tierra Hace más de dos mil años Y se hizo hombre Y se hizo hombre Y el fue a la cruz Del Calvario Y murió En la cruz Del Calvario Su sangre La derramó En la cruz Del Calvario Y el tercer día El resucitó Dentro de los muertos Y está sentado A la derecha De Dios Padre A la derecha De Dios Padre Jesús es el Rey De Reyes El Todopoderoso Todo está sometido A Él Se ha principado Gobernadores En todos los seres Tanto visibles O invisibles En la tierra O bajo la tierra O en los cielos Estamos sometidos A Jesucristo Incluí también ustedes Porque ustedes fueron derrotados En la cruz del Calvario Y Jesucristo El Señor El Todopoderoso Nos dio Nos dio Otra autoridad Su iglesia Autoridad Para pisar Serpientes Y escorpiones Y sobre todo El Poder del Enemigo ¿Qué significa eso? Que ustedes Están sometidos A Jesucristo Por consiguiente Ustedes Están sometidos A nosotros A la iglesia Y tienen que obedecernos ¿Cómo? Tienen que obedecernos Porque lo dice La Palabra de Dios No lo digo yo Lo digo Si es la Palabra de Dios Y en el nombre De Jesucristo También ustedes Se han echado fuera Así que En el nombre De Jesucristo Con la autoridad De parte de mis Jorges de Jesucristo Autoridad En el nombre De Jesús Se han de esta mujer Para siempre Y de su familia Y de su casa En el nombre De Jesucristo Nunca me vuelven A esta mujer De esta familia De esta familia De la maison En el nombre De Jesucristo Plus rien Plus rien Plus rien Plus rien Je me vis un soldado Ella vio un soldado Vio un soldado Y me dice Fue ¿Y Parlin? Ah, mientras que usted Hablaba Vio un soldado Que pasó También se van de ahí Todos En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo ¿Cómo le queda Libre ahora? De la orden De parte de mis Jorges de Nazaret Y tienen que Sucuparlo Inmediato En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Así que fuera de ahí En el nombre De Jesucristo Todos Todos En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Fuera de miedo Temor De Para siempre Todos 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 Dos El nombre De Jesucristo Fuera de ahí Fuera Ella está viendo Serpientes Todos serpientes Fuera Serpientes Todos 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 No me dejes de su grito Fuera de ahí Son todos los que se dan a esta mujer Todos Dragones, serpientes, los que se dan a esta mujer No hay que dar libre ahora En el nombre de Jesús, mi Señor Eres libre, hija de Dios Eres libre, hija de Dios Se siente mejor Ya dice que ya los puede pisar la serpiente, las escorpiones Y ya puede pisar a Satanás sin miedo Y como es primera vez que lo pronuncia porque como había sido atacada, le daba miedo pronunciar en su nombre y ya es capaz, ya es capaz, ya sabe que ya es capaz de luchar contra él También porque aquí ya es Jesús, a él lo derrotó la cuerda al barrio hace más de 2000 años, él sabe Está derrotado Ella se siente mejor pero le está doliendo la cabeza Que no sabe si no sabe si es el cansancio Yo tenía mucho dolor de cabeza desde que llegué a la casa de ella Todavía tengo un poquito pero se me ha ido Pero todavía lo tengo también No sé si es el cansancio Yo soy un cansancio Yo soy otro monstruo de luna ¿Lo de qué? De la luna ¿En la cárcel? porque ella también le daba miedo de la luna, cada vez que llegaba la luna llena y todo eso ella sentía que había fortilegios y cosas contra ella, y había muchas cosas con respecto a la luna todos los demonios, de parte del novio, y del amigo que murió, nunca lo piso y el drogadicto de mi amigo vea que mataron todos los demonios de muerte, todos los demonios que están en esos personas que murieron, todos se van de ella para siempre en el nombre de jesús, no se le queda ni un solo demonio ahí, deselo, la lasche, la lasche, no, no resté para la, todos fuera de ahí, todos, para siempre, por todos Yo me pienso a Amédi, quien me hizo desanglutum, quien me hizo desanglutum, que en el hospital le hacía cosas a ellas también de brunería. ¿Chifánse a él o chau de limón? Yo no sabía. Estaba pensando en él. Ok, también se van de ella. Es que no había pensado en todo el día en eso y acaba de pensar en eso. ¿También se van de ella? Échalo fuera, en nombre de Jesús. No, no. Fuera. De ahí, en nombre de Jesús, muy perdonada. No. Le perdonemos, no. Le perdonemos. Todo es bueno de cartas, de péndulos, de magia de la sal, de evidentes, de reuniones evidentes, de sanadores que hacen brujería, de todo, de esposo, la esposa, hija, lo que sea, todos se van de esta mujer. No. En nombre de Jesús. No. En nombre de Jesús. Fuera. No. De Jesucristo. Deos. 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 todos 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 en nombre de jesús mi señor no se queda ni uno solo estamos totalmente perdonada jesús la perdonó ustedes lo saben bien fuera de ahí fuera angustia angustia depresión angustia fuera de la ansiedad miedo fuera desvalorización también estamos el nombre de jesucristo hay 10 valoriza desvalorización su gestión por ahí de insomnio de traición insomnio todo los miedos a arañas a las pesadillas todo fuera de ahí también rechazo fuera esta mujer fue rechazo todos los menos que entraron para que los que entraron con esta mujer que fue reemplazo nació para reemplazar a su hermano todos a esta mujer número de jesús aborto adulterio todos ella y familiares que han libres en el nombre de jesucristo ella acaba de decir eso no es posible jesús puede hacer eso y se ríe mueres libre en el nombre de jesús libre en el nombre de jesús libre sacan toda esta mujer en el nombre de jesús mi señor esta mujer vive en francia yo estoy aquí ubicado que es en Seattle, Washington esta es hija de dios esta mujer es cristiana hace dos años he estado en plena liberación ahora el internet ahora se parece que se cayó bueno estuvo el espíritu santo le estuvo mostrando muchos más pecados más que había tenido y que ya no se acordaban ya perdonó acaba de perdonar al pastor que le dijo que no él no le podía ayudar que fuera a ver un psicólogo acaba de perdonar al psicólogo y ya está dando gracias a dios gracias por todo por habernos encontrado está bendiciendo a la gente que no era capaz que bien 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 si los pastores no casi no creen los pastores fallan en este aspect a lobo pero a su los Dice que no sabe, que tiene ganas de dejar la Iglesia donde ya está porque justamente en muchas cosas que no conocen, no conocen lo que es la lucha espiritual, la guerra espiritual. Y es una Iglesia apagada, entre comillas. Ella siente la necesidad de ir a una Iglesia donde de verdad se habla de Jesús, del Evangelio, de que esté viva. Y ella da su diezmo, cuando puede, por ahora no, porque está muy mal, más mal. Y es que ella da el diezmo en esta Iglesia y ofrendas en otra, en otras. Y un pastor le dijo, si quiere cambiar, de iglesia se va, puede ir. Entonces ella está en que no sabe qué hacer. Le explico ahora, explíqueme cómo se encuentra allá. ¿Cómo se va? Está mucho mejor. Ella quiere conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que ella haga para Él? Ok. Yo sé que Dios me ha escogido para algo en particular. Ok. Dile a ella que una de las cosas que ella puede hacer es de que, como ella tuvo mucha experiencia con brujería, vudú, que haga un, que haga testimonios. Es que no le creen cuando ella dice. No, que haga, haga los testimonios. Usted lo ayuda a Alessandra, para que entonces haga un video en YouTube, varios videos en YouTube, y me los envíe a mí, y yo puedo colocarlo en la página de internet en muchas partes. Así su familia crea, o sea, su familia por ahora dice que ya está en una secta, no importa. ¿Qué es lo que Dios quiere decir yo? Ella dice que, después le hablo más fuerte, ella dice que, que si no es problema hacerlo, aunque su familia crea que ya está en una secta. No importa, ella va a que se vila a Cristo, que vila a Cristo implica también el riesgo de la gente para criticar a nosotros, no importa, que ella va a hacer a Jesucristo. ¿Por qué ella sabe de eso? ¿Tiene autoridad sobre ese campo? ¿Ella puede llevar al reino de Dios? ¿En ese campo? Te mando un tipo de idea del Señor, y voy a que te dé un testimonio, y te acorde ya, y te acorde. ¿Han más? ¿Tiene autoridad. ¿Tu vas última, ¿Por qué ella hizo eso? Hayat más, ¿Tiene autoridad. ¿Tiene autoridad. ¿Por qué ella hacía que te enfrenta a nadie? ¿Tiene autoridad. ¿Quién autoridad. ¿Tiene autoridad. ¿Se hagan su widow. ¿Tiene autoridad. yo la liberó voy a propagar la grabación ahora la gente vea la página de internet vea esto la gente vea todo esto de la gracia a jesús hermana y le crea gracias a jesuitos por liberarla sí gracias se venían así jesús de liberación y si señor y si jesús gracias a dios jesús todo esto hoy estamos a agosto 22 del 2014 estamos acá de ser libera para ¿Diferente? ¿Libre?